En el barrio Los Alpes de la Comuna 6 de Barranca Bermeja, la comunidad se vio atemorizada al escuchar seis disparos que retumbaron la transversal 46. Estos hechos ocurrieron a las 9 de la noche cuando niños jugaban por ese callejón sin salida. Allí se encontraba Sol Ángela Benavides Cortés, de tan solo 13 años de edad, acompañada de su amigo Eduard Alessandre Velázquez Cárdenas, de 17 años de edad. La menor fue trasladada en primer lugar al Centro de Salud El Danubio y falleció horas después en la clínica Magdalena. Esta es la calle en el cual se vivenció este episodio, una calle fría y sola, a la espera de que sus residentes puedan conocer la verdad de lo sucedido. La familia aún no se explica por qué estas personas arrebataron la vida de Sol, si su inocencia era jugar con los niños de la cuadra. Estas balas, que no eran para estos menores de edad, eran correspondidas a un hombre de nacionalidad venezolana que solo pasaba por el callejón sin salida y quien eludió la acción sicarial. Hoy recordarán a la pequeña Sol como aquella niña alegre y su pasión por bailar.